En aquella casa mi mamá no tiene luz ella, el baño no está funcionando, el baño no funciona porque había una pérdida de agua, tuvieron que cortar el carro, pero no se le unieron, se están uniendo las cimientas, no tiene luz mi mamá en la pieza, nada, ella es incapacitada del neuropsiquiatra y pasa 20 años que es enferma, tiene 90% de incapacidad, es inválida de un brazo, se está hundiendo ahí en el patio, no saben si en el pozo negro que se está hundiendo, mi hermana tiene humedad en la pieza, que tiene un bebé que también dedicó de salud. ¿Me mostras la de esos humedad? Que tiene que estar constante con el utilizador, el bebé no se lo podemos hacer, tiene humedad y... ¿Eso hace que la casa se haya resquebrajado todo? Claro, de la misma pérdida que hubo de agua, se empezó a partir toda la casa y bajas todos los humedad. Acá vemos también en el comedor que tienen una grieta grande. Sí, sí, miren. Sí, ahí se está bajando el marco todo. ¿Por qué no se puede encerrar? Porque como se está bajando el marco, se está bajando todo el marco no se puede cerrar. Claro. Así que necesitan una ayuda urgente, ¿qué les han dicho donde pidieron una mano? Bueno, fuimos al Pablo Pizumno y nos dijeron que no, que ellos no pueden hacer nada, que tenemos que llamar a la FSC Civil para que vengan a apuntarla. A ellos llamamos y nos dijeron que ellos no tienen arquitectos para apuntarla a la casa. Y nosotros no tenemos los medios para, mi mamá no es pensión. Recién ahora le he hecho el trámite, por intermedio del hospital, le he hecho el trámite pensión y es de espera. Y yo estoy en Socupa, su trabajo y mi hermana también, tiene chiquito que los capacitos que sí o sí necesitan obelizados. Claro. Por el tema de espera, sí. Así que necesitan una mano. Sí, así que sí o sí necesitamos que nos ayuden para poder ayudar a la paz. No, 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 no.